Mañana estás de cumpleaños, al fin cumples algo No eres puta pero estás viajando y ahora tienes carro saldo Ojalá te lleven en Bugatti, la movie, con seguridad en Ferrari Igual me vas a tener que ver los party De que vale ser bueno el amor a espiral Yo sigo fumando pa' olvidar ese lado Fui descente con el love pero no está educado Cristo fue bueno y lo habían crucificado, mala esa Mi abuela siempre reza No creo en ninguna mujer desde aquella promesa En el amor aunque me empuje no hay manera que caiga Todo es por plata si dejaron a Taiga Sigo aquí en la disco bailando reggaeton Por un trago estoy que vendo el corazón En el amor aunque me empuje no hay manera que caiga Todo es por plata si dejaron a Taiga Sigo aquí en la disco bailando reggaeton Por un trago estoy que vendo el corazón Y me olvidé de todo Me metí una percose Con una loca que yo ni sé Bajando botella de rosé Un feeling que gana esto sé Es que de la loca yo me aburro Dicen que el amor es pa' los burros Pero al corazón yo mismo me la churro Si pienso en ti mi lady Que locura hay mujeres a montón Y tengo mi condón Louis Vuitton Una loción Christian Dior Luce cámara y acción En el amor aunque me empuje no hay manera que caiga Todo es por plata si dejaron a Taiga Sigo aquí en la disco bailando reggaeton Por un trago estoy que vendo el corazón En el amor aunque me empuje no hay manera que caiga Todo es por plata si dejaron a Taiga Sigo aquí en la disco bailando reggaeton Por un trago estoy que vendo el corazón Yo aquí en la disco pensándote Debe ser locura el momento Que muchas mujeres mirándome La borrachera está buena Además tengo bandidas en el celular Debería llamarla a saber lo que pasa De que vale ser bueno el amor ha expirado Yo sigo fumando pa' olvidar ese lado Fui decente con el love pero no está educado Cristo fue bueno y lo habían crucificado Mala esa Mi abuela siempre reza No trae ninguna mujer desde aquella promesa En el amor aunque me empuje no hay manera que caiga Todo es por plata si dejaron a Taiga Sigo aquí en la disco bailando reggaeton Por un trago estoy que vendo el corazón En el amor aunque me empuje no hay manera que caiga Todo es por plata si dejaron a Taiga Sigo aquí en la disco bailando reggaeton Por un trago estoy que vendo el corazón El deseo Rich music El bloque Dímelo flow Ricky music Chau Chau